recordemos que en aquel septiembre del 2017 en medio de la guerra televisa tv azteca contra slim y contra grupo pachuca por los derechos de la selección mexicana en un momento en el que slim ya se saboreaba el control del fútbol mexicano y jesús martínez ya se veía como presidente de la federación mexicana de fútbol apareció ir aragorri y como por arte de magia encontró las letras chiquitas con una cláusula de renovación automática para televisa y tv azteca